¡Hola, Ampones! ¿Cómo están? Hoy estamos en esta edición especial y contenido sorpresa. ¡Bónus extra! ¡Bónus extra para todos ustedes porque contenté rimas de que invitaron a contenido LGBT que es para toda la comunidad heterosexual, LGBT, lésbica, B y toda la cosa. Pero que tomaron en cuenta este gran contenido para inaugurar el Carnaval de la Paz. Muy de lo último y aparte desde que llegamos pues primero nos fue a visitar una ampona que se llama Diana. Oye, sí que le mandamos un saludo que es excelente. Besote a Diana. Se sabe todo de nosotras. Y que aparte se escapó del trabajo para irse en horario laboral a dejarnos unos detallitos pero le dejó a todo el crew. A todo el crew. Hasta Emilio. Los dos bailarines, excepto los dos bailarines nuevos. Que todavía no están dentro del seguro que es Bato y Fabián. Y de ahí fuimos a hacer el soundcheck. Oigan, pues llegando a La Paz, bueno, fue antes el soundcheck. Ah, sí es cierto. Antes de ir a la comida. Sí es cierto. Disfrutamos de ir a descubrir este escenario que jamás nos imaginábamos que iba a ser con tanta producción. Y con pasarela. Pasarela y toda la cosa. Que yo te de confesar algo. ¿Qué? Al momento en el que llegué y vi que el escenario era pues al aire libre y que toda la calle, el espacio que habían dejado se tenía que pues quellenar y así. Y yo sentí mucho nervio porque dije, somos el primer show. Esto se tiene que ver lleno de gente. Claro. Para que en realidad digan. Para que no digan nada. Estas morras lo disfrutaron. Y vea, usted ahorita está viendo en pantalla la cantidad de gente que se reunió. Se desbordó la gente por ir a ver a Turbulence y la burrita burrona porque teníamos ya tiempo de no hacer un show tan grande. Teníamos tiempo de no hacer un show tan grande después de este merecido descanso y de este viaje al extranjero. Soporte. Usted acaba de ver. Ah, no. Usted vio el video de carnaval. Vio el video de carnaval. Y también tengo que hacer una cara. Pero se viene un contenido que entenderá este chiste. Muy de lo último. También aclarar. ¡Tanta de chistes! Nada más voy a pedirle saldo. Ya se pueden sentar los reyes y reinas. Tengo que configurar. Que la Michoacana nunca me hizo llegar los tostilocos. Es verdad que estuvimos ahí y la burrita pidió unos tostilocos. A cambio de una mención en mis historias y no llegara. Ni del loco ni nada. Vamos a hacer menciones de locales en 10 mil. Si usted quiere promocionar la promoción. La Michoacana ya estuviera. Oye, pues después de haber comido con Diana, pues que nos vamos. Que nos vamos. Que nos vamos para el hotel. Nos subimos a la camioneta. Nos subimos a la camioneta. Yo caminé dos pasos. Yo me senté en la cama. No me bañé. No te bañaste. No me bañé. Y pues ya tuvimos chance de descansar un ratito. Y ensayamos. Y ensayaron. Repasaron unas cositas con los bailarines. Con los bailarines. Y se llegó el momento. Y se llegó. No, primero pues bajamos del hotel. Nos bajamos. Volvimos a bajar. Nos subimos a la camioneta. Llegó Pedro. Nos cambió. Nos cambió Pedro. Ah, no, perdón. Regrésale ahí. Pedro subió a nuestras habitaciones. Y me cambió. Te cambió y luego me cambió a mí. Ah, porque déjate, recuerdo algo. ¿Qué? Que me quedé dormida como sirena en Mexicali. Sí, sí, es cierto. Ocho, cuatro y la Turbo no estaba maquillada. Y nos teníamos que ir a las ocho y media. Nueve y media. Vamos a California. Ah, íbamos tarde. Pero no, porque quisiera dormir. Me quedé dormida. ¿Cuándo fue la tibia? ¿Te has dormido? ¿Una vez me quedé dormida? ¿Cuándo fue? No, no, no. Y de André le pedimos el cambrero más grande otra vez. Sí, moro. Pero, pues aquí estamos. Aquí están los chicos atrás. Aquí está Peter, que otra vez se le olvidó el Sprite. Ay, Peter. Pero encontró el único Sally que había en La Paz, ¿verdad? El único. El único. Sí, detalles curiosos de Baja California Sur y Baja California Norte. Solo existe un Sally aquí y un Sally en... En Los Cabos. En Los Cabos. Que si tú eres dragita, lo difícil que es conseguir... Te vendemos el Sprite. Te lo mandamos. Un beso Baja California Sur, porque se atacan si no les decimos La Paz, Baja California Sur. Nos subimos a la camioneta rumbo al evento. La camioneta placas SA440. Donde ya había mucha gente esperando. Que el chofer era muy quisqui. Era muy a switch. Muy a switch. Que el chofer quería un saludo para su hija. Para su hija, algo así. Y se lo mandamos. Oigan, y pues íbamos en camino al escenario principal y nos deben dar una indicación. Y que llegamos y lo que siempre nos pasa. La cagamos. La autoridad que se cree la dueña de la calle. No, nos dejaban pasar. Y luego le dijimos, es que somos el talento. Y que contestó y dijo, ¿qué talento? ¿Qué talento tienes? Me dijo. ¿De problemática? No, me dijo. No, me dijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, estamos muy felices y además nos sentimos más liberales porque la última vez no nos dejaron ser tan liberales en La Paz, ¿verdad? Sí, porque se atacan las conditas. Es un show que puede ver papá, mamá, hermanos. No es tan recomendable para niños, ¿verdad? De ahí nos anunciaron. Subimos cinco escalones. Ah, conocimos a los reyes. A los reyes magos. Tanto rey parecía nacimiento. Sí, parecía a los reyes magos, ¿verdad? Parecía nacimiento. Chingo de reyes y príncipes. Sí. ¿Quién sabe a qué se debe? Y subimos, eran como siete escalones. No, ocho y medio. Ocho escalones los subimos y pues que comienza todo. Y hoy llegan para todos ustedes, aquí, con ustedes, Jules y la bonita, Jules Rora. Estrenamos la canción. De beso de tres, que era lo que estaba diciendo yo anterior, pero me regresaron a que hiciera todo cronológicamente. Para nosotros, cuando tenemos momentos especiales, nos gusta hacer que Los Zampones también tengan un momento especial. Y decidimos que, pues, La Paz fuera. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Y pues decidimos que La Paz fuera quien escuchara por primera vez en vivo, completa. Me siendo extendida. No, la versión normal. Versión real. Porque en los TikTok Awards habíamos presentado... Un minuto treinta. Un minuto, que Cetina creyó que eso era lo que íbamos a bailar. Le dije, ¿cómo se te ocurre? No, Cetina no. ¿Cómo me montas un minuto con show de carnaval? Parece el nuevo, Cetina. Muy de la última. ¿Cómo recibió la gente la canción? Yo siento que muy bien. Mejor que lo de Belinda en los TikToks. Ay, burrita, ya suéltala. Ya suéltala. No, la gente sí la recibió bien, pero lo mejor fue el showsazo. El showsazo. La gente se prestó. Hacer una observación. ¿Qué pasó? ¿Te parece el violín malo, por tanto? Sí, sí, sí. Ok. Ándale. Ponme la música. Yo no puedo caminar tan rápido porque quiero anunciar aquí en Baja California Sur. Ahora sí, ahora te reto decir Baja California Sur en inglés. Ok. Um, Little California Sur. Y aparte hubo un limpsing icónico. Hicimos nuestro show de voy por tía ampona después de presentar varias de nuestras canciones. Y hicimos el voy por tía ampona donde pasó la tía. ¿Te acuerdas de la tía? La tía se bufó a uno de los finalistas. Porque teníamos una final donde a la tía le dijimos, pues la tenemos que eliminar, pero queremos que nos ayude. Juez de hierro. Que sea juez de hierro. Ajá. Y que le damos el micrófono. Rafa. Su opinión, tía. Sin malas palabras. La de café. Nada que ver. Ahí está. Usted acaba de escuchar lo que la tía opinó de la hermana. Dijo la nada, ¿cómo dijo? Dijo la de café. Nada que ver. Muy churpia. Y elegimos a la nueva reina del carnaval. Nueva reina del carnaval. Reina sin corona. Reina sin corona. Y también, ni modo, la edición. El algodonero. El algodonero. Fue después de eso, ¿no? Eso fue después. Ya que estábamos ahí divirtiéndonos con el público y de repente yo vi al algodonero a lo lejos. Y dije, ¿será que le hablemos al algodonero para ver si nos regaló un algodón? Pero luego dije, ¿cómo le vamos a pedir un algodón? Si ganas bien, tú. Sí, entonces fue cuando recordé que tú me habías dicho que querías apoyar. Ajá. Y yo no pagué. La pagó la producción. Fíjate. Hoy el contigo se los da. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Emma, yo voy a hacer algo. Yo no voy a pagar los algodones. Yo no voy a pagar los algodones. Súbete, súbete. Pero entonces el algodonero, ven a cobrar perros para ti. Sí, perra, todavía crees que te cobren. ¿Eso? ¿Cuánto me vas a dar? ¿200? Te lo cambio por 500 y te doy un peso en la boca. Pero le vendimos los algodones. Le vendimos más de 20 algodones. Más de 25 mil pesos en venta. Uno en 500 y uno en 200. Más de 25 mil. No, me dijo que la cifra total eran 1,250, me dijo. Pero se lo cerramos a 1,500 más el algodón que le vendí en 500 y el de 200. Y tú le vendiste otro en... Otro en 5,000. 15,000 más o menos hicimos. Se llevó 25,000 el señor. 25,000 pesos. El señor ya no tuvo que trabajar. Menos los impuestos que le retiró en ese momento los inspectores de piso le retiraron. Y nosotras por la promocion. Y pues ya luego despedimos el show como es. Como se debe. Lo que esperabas hoy se vuelve realidad. La fiesta va pesando, no dejes de brillar. El vino está subiendo, esto se va a descontrolar. Acárate, burrita, que esto va a explotar. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Música, la última. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Y fue muy bonito ver este pues. Que la gente cantaba nuestra canción. La gente cantaba. Aguanta, aguanta, aguanta. Bailaba. Y además nos fuimos con muy buenos comentarios. Porque déjame decirte que en las redes de nuestra amiga Milena, que le mandamos un saludo. Un beso a mi comadre Milena. Pues mucha gente le ponía que era ese mugrero que iba a ir. Y luego switch, cambiar. Muchos le cambiamos el switch porque disfrutaron. Muchas gracias Milena por confiar en estas jotitas para inaugurar el carnaval de La Paz. Y lo cerró Yuridia. Pero nosotros estaremos en más carnavales. Pues ojalá. Ojalá. Ya se acabó la época de los carnavales. Pero volvemos a hacer. Nos volvemos a hacer chingas a madre. Vuelva a hacer un carnaval usted. Y ni modo. Y pues nada, todo fue muy bonito. Muchas gracias a toda la gente de La Paz. Muchas gracias a toda la gente que acudió, cantó y se divirtió con el show de La Zampona. Showcase. Corrijo. ¿Puedo corregir? Sí. Muchas gracias a la gente de La Paz Baja California Sur. Sur. Porque se atacan si no dices el nombre completo. Comente usted aquí si se ataca si no decimos Baja California Sur. Dígame si es verdad o es mentira. O porque se ataca. O le podemos decir paseños. O coméntenos por qué se ataca. ¿Cuál es el problema? Pues porque quieren que digas Baja La Paz Baja California Sur. Es de ego. No sé cuál sea el problema. Ojalá alguien nos explique. Ojalá explícanos en este vídeo. ¿Será que venga Milena y nos explique? O será que venga el algodonero y nos explique. O el poli que no me dejó pasar. O el poli. El poli. O la poli porque también primero fue la poli. Una poli muy altanera que le mando un beso. Ojalá vea este vídeo. Y nada. Y pues nada paseños. Disfruten de su ciudad. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias por el cariño que nos dieron. Y esperamos volver pronto al carnaval. Así es. Yo me estoy echando aire en la puchita. ¿Por qué? Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí en el carnaval. Muchísimas gracias a la gente que está viendo este vídeo. No se les olvide suscribirse, activar la campanita. Y coméntenos si les gusta este contenido. Porque estamos pensando hacerle contenido de lo que vivimos en las cosas que hacemos. Ya sea shows, presentaciones, grabaciones y cosas así. O díganos si quisieran también. ¿Qué les gustaría ver? Un detrás de cámaras del podcast del momento. Y a quién no les gustaría ver también. Este, pero pues así, ¿verdad? Si quieren ver a Mamá Melanita aquí. Cándale también. O si no. O que Mamá Melanita haga detrás de cámaras. Usted decida. Aquí nosotros lo vamos a escuchar y lo vamos a estar viendo y leyendo. Nueva administración. Nueva administración. Nuevo cálbido. Digo, ¿cómo se dice? Cabildo. Nuevo cabildo. Un saludo a la piolina que no se cayó el fin de semana pasado. Mame y mame hablando de política. Ojalá. Que este próximo. Pero un saludo al cabildo de la piolina que va para diputada. Vote por ella, por favor. Diputada, distrito 12 del Monterrey, Nuevo León. Vemos. Movimiento, ¿qué? Movimiento Ciudadano. Y pues nada, yo soy Chúrpoles Dráquin. Y yo soy la burrita burrona. Esperamos hayan disfrutado de este gran contenido extra para todos ustedes. Si quieren seguirlo viendo, pues comente, denle like de sus donaciones. Y lo hacemos, pero no se crean. No, aquí no venimos a pedir. Nosotros sí tenemos. Este contenido será solo para viernes. ¡Ay, ya! Yo soy la burrita burrona. Y yo soy Chúrpoles, empresaria queen. ¡Nos vemos! Bye. See you later. ¿Qué es eso? Nos vemos. See you later. Tres. 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 Gracias por ver el video.